Votar o no votar, esa es la cuestión. El 14 de noviembre vamos a tener nuevamente otra farsa de esta falsa democracia, demoniocracia, como me gusta llamarla a mí. Ya no se preocupan por ganar la elección del año 2021. Ya están mirando lo que va a pasar en el 2023. O sea, la gente sumida en la pobreza, la gente sin trabajo, la gente sin casa, el dólar por las nubes. El dólar no debería de ser un problema para un argentino, pero en la realidad de la Argentina parece que el dólar es quien marca la agenda en general. Pero volviendo a lo del 14 de noviembre, donde se va a dirimir a ver quién ocupa o quién va a ir a calentar una nueva silla en el Parlamento. Llámese Cámara de Diputados o Cámara de Senadores y consejerías y demás cosas. Tenemos dos opciones, que es la silla eléctrica y la horca, como solemos decir siempre. Y en las PASO había surgido así como algo que venía a ser el dador de lo distinto. Aquel que venía a romper contra la casta política, decía él. Incluso se atrevió a hablarle a los jóvenes desde un púlpito diciéndole que él era el león que venía a acabar con todo el impuesto por el sistema. Desde aquí siempre lo hemos desenmascarado, lo hemos evidenciado. Me refiero a Javier Milei. Un Javier Milei que además de no tener una sola idea, no se le cae una idea. O sea, para él dinamitar el Banco Central significa solucionar todos los problemas que tiene la Argentina, ¿no? Cuando los problemas de la Argentina no pasan por el mercado central, perdón, mercado. Tuve un lapsus. Por el Banco Central, pero es un mercado. Por el Banco Central, sino que pasa en la verdadera coyuntura de lo que vive el argentino. Que además está sumido en este globalismo, ¿no? Que está tan de moda y que se evidenció más aún en pandemia. Pero bueno, este Javier Milei, a pocos días, una semana y piquito de presentarse a las elecciones, ¿con quién se junta? Con Mauricio Macri. Ahí le pido la placa 1. Mauricio Macri dice, no descarta un acuerdo con Milei para 2023. O sea, el tipo ya, todavía no vinieron las elecciones estas, esta farsa que vamos a vivir el 14 de noviembre, el domingo, van a vivir ustedes, porque yo no pienso ir a votar. Y ya está haciendo un acuerdo con Milei. O sea, claramente yo digo, ¿no? Aquel que haya tenido la buena intención, por decir una cosa, de creer en un tipo como Milei, y, viste, se tiene que sentir poco menos que un pelotudo, porque en otras palabras no le cabe, ¿no? El creerse ese cuentito de que el tipo viene a derribar todo lo que la casta política ha construido, el mismo tipo que te dijo que Carlos Menem fue el mejor, me tocó un huevo izquierdo, fue el mejor presidente de la Argentina, ¿no? Desde rocas para acá, qué sé yo, ese tipo de pavadas, que Cavallo fue el mejor ministro de Economía. Bueno, ese Milei es el que ahora se sienta a la mesa con Macri y están viendo de armar un bloque, ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí le pido la placa 2 a Germán. Dice, Macri levanta a Milei en contra de Vidal. Bueno, claramente lo que están dirimiendo ahora son las PASO, o las elecciones, diríamos, internas de lo que va a ser el PRO, o cambiemos, o juntos por el cambio, o como quieran llamarle, porque veo como son, estos van cambiando de nombre constantemente. Entonces, ahora lo que están haciendo es dirimiendo lo que va a suceder en 2023, pero ya dentro del espacio del PRO. O sea, se cagan en la Argentina completa. Lo único que les importa es lo que ellos van a hacer para las presidenciales. Entonces, podemos ver un PRO, el ala progresista, llámese el Tandem Larreta-Vidal, y algún que otro PROGRE más que tienen dentro del PRO, que son muchos, incluso el ex ministro de Salud, en su momento Rubinstein, también está en ese ala. Vaya a saber dónde se va a ubicar este manes, porque no se sabe por dónde va. El tipo va, lo ponen acá, y está ahí. Y después tenemos el Tandem, diríamos, de la parte conservadora-liberal, una palabra que se contradice a sí misma, pero es muy real. ¿Dónde lo tenemos? A un Macri, tenemos a una Patricia Bullrich, que ya se había juntado con Vidal, perdón, con mi ley, pos paso, y había dicho que era una posible alianza, y entró Macri en el juego, un tipo que estaba absolutamente fuera de todo, hoy los medios lo vuelven a meter en la palestra, armaron esto de las escuchas, de los submarinistas, acá no importa si el tipo escuchó o no escuchó, acá el problema es que nadie se hace cargo de lo que pasó con 44 personas, 44 argentinos, que fueron torpedeadas por el enemigo histórico de la Argentina, y acá se hacen bien los boludos todos y se echan la pelota uno al otro, esa es la realidad. Si los escucharon o no los escucharon, bueno, no sé, no sé si está mal, está bien, como si ellos, como si los demás no escucharan, todos escuchan a todo, pero acá el problema es que murieron 44 compatriotas a mano del enemigo histórico de la Argentina. Entonces, ese es el verdadero problema, por eso siempre nosotros desde este espacio decimos que lo primero que tenemos que hacer de tomar el poder es expulsar al embajador inglés, ¿no? Y ya creo que 649 minutos es mucho. Si antes eran 72 horas, Biondini dijo 649 minutos, yo creo que al instante el tipo ya tiene que estar, lo pongo en un cañón, ahí un cañón que me estaban mostrando acá unos compañeros, unos camaradas. Así que bueno, Milley, el anti, que se volvió pro. Ese es el editorial del día de la fecha, bienvenidos a un nuevo episodio de Toro y Pampa. Shamanketh